Bastan dos centímetros y un imprudente para que en nuestro país se dañen más de 100.000 hectáreas de bosques y selvas por año. Antes de encenderlo, usa la cabeza. No prendas fuego si hay viento. Apaga bien tu fogata. No arrojes colillas al bosque o pastizales. Comisión Nacional Forestal. Contigo es posible.